hola chicos cómo están el día de hoy acá en chainline vamos a ver un nuevo episodio de un nuevo capítulo de far cry primal evento web en gama ayuda a los web a compartir contra un invasorio entonces voy a centrarme en lo básico o lo importante voy a llevar a estos tipos un rato pero en este episodio en mi principal objetivo es hacer la próxima misión si está muy lejos no los voy a ayudar así que voy a ver si estamos cerca a dónde ok ok entonces ahora sí ya nos vamos a mover acá a las montañas y si se dan cuenta aquí se abrió algo nuevo pero lo voy a ver después voy a ir primero a ver esta misión de una vez por todas yo creo que tengo muchos con muchos como se llaman estos me he ganado mucho como premios por decirlo de alguna forma que no voy a doble población de la tribu huenga y hoy 76 no está tan mal pues vamos a avanzar no quiero no quiero quedarme ahí quedarme pegado ahí los paritos son muy útiles y ahora cuando recojo ya no recojo uno si los recojo varios que es buenísimo voy a seguir avanzando rápidamente por la jungla aún no puedo montar mis animales me gustaría pero aún no puedo los viajes serían mucho más cortos en serio o sea el trayecto sería menor ligero pero no me permiten montarlo si se dan cuenta yo creo que ni siquiera el tigre blanco que tengo no tampoco voy a llamar a este tigre y veamos ahí viene déjeme intentar si puedo subirme no puedo subir todavía pero bueno vamos a darle nada más no voy a seguir perdiendo tiempo hacer esto que él también es muy fuerte definitivamente creo que es muy fuerte tengo dos voy a ir primero a ella eso que está ahí quiero saber qué es voy a atacarlo en serio es blanco necesito y ahora sí chicos vamos ya me he tirado mucho tiempo haciendo otras cosas voy a irme acá directamente busca al cazador wenga desaparecido busca al cazador wenga desaparecido en la cueva vamos a ver vamos a definitivamente encontrarlo dice los yermos yermos del norte son un lugar bien y ahora me dice que en este momento soy un maldito bollo maldito luz y que con lo que tengo no voy a poder sobrevivir a esto y que os voy a intentar vamos veamos que puedo ...sobrevivir... ...aunque sea... ...con calor... ...con un poco de calor vamos a poder... ...mantenernos... ...no lo sé... ...veamos... ...eh... ...ok... ...se está quemando porque le pegué... ...no lo van a ver bien porque obviamente... ...estoy con la visión, pero... ...eh... ...no lo vamos a... ...vegarle... ...eh... Vamos a intentar Poner la visión Tengo todo lleno Y no me deja poner la visión No sé por qué Y ahí sí Entonces él llega Llega hasta acá Y las huellas Llegan hasta ahí Entonces a pesar de que Nos dijeron que no íbamos a poder sobrevivir Estamos sobreviviendo Y como que las huellas Indican hacia el otro lado Y después indican hacia arriba Entonces es un poco raro Lo escucho Muy cerca No Yo creo que está por acá Es un poco complicado Saber decir realmente Donde se fue Porque me estoy Me estoy dando vuelta Por el mismo camino Pero lo escucho gritar Es una es la salida Ok Mata a los animales De guardia Mejor Le prendo el fuego Le prendo el fuego a esto Miren ¿Sabes lo que es eso? No No, no, no Es un diente de sable Chicos Genial 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 No tenía Este creo que es el más fuerte De todo Entonces Si se dan cuenta Tengo el diente de sable No es el más fuerte Pero es uno de los más fuertes Estaba súper bien Y vamos a ver Yo creo que eso va a ser por hoy Me parece que Esa era la misión Si no me equivoco Si creo que sí Bueno Igual sobrevivimos No No nos fue tan mal Y eso es Súper Como si Como lo ven El lado Hacia arriba Así que nada Chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les hayan disfrutado Ya saben Suscribanse acá arriba Déjenme like En el video Comenten mejor Y saben que Bajo mi manera El link dice Únete al equipo Le hacen click Los va a llevar directamente A TGN Desde ahí Chicos Pueden Comunicarse con ellos Y ver si es que Quedan en el equipo De TGN Si fuese el caso Chicos Ya lo saben Lean el contrato Antes de filmarlo Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes quieran Y eso Más que todo Una vez le doy el contrato Si quieren acepten Si quieren no Y ya los veo En un próximo episodio Cuídense Gracias